¿Será o no será ola de calor? ¿Qué dice Gianfranco Marcones? ¿Cómo estás chiquillos? ¿Cómo estás Tonka? ¿Cómo estás Amaro? Muy bien, gracias. Me quiero unir por supuesto al mensaje que ustedes enviaron hace un ratito para Rambo. Fuerza perrito, fuerza Rambo. Y bueno, una de las personas que me recibió muy bien acá. Y eso quiero destacar. Desde que llegué acá, Rambo siempre estuvo ahí para lo que necesitar. Así que amigo, un abrazo grande para ti también y tu familia. Bueno, un día caluroso como ustedes dijeron. 32 grados esperamos de temperatura máxima para el día de hoy en Santiago. Hasta 34 grados en algunos sectores. Región de Valparaíso lamentablemente se lleva siempre en los premiados. Los Andes, San Felipe, Yayay, Puta Endo, a veces no hablamos. Cabildo, Petorca, sectores que están también muy secos. A pesar de que a veces tienen algo de influencia costera, la baguada si bien está en la costa, no está tan profundizada. Hoy por lo tanto no va a ingresar tanto al interior. El día más caluroso de la semana y sin embargo cuando ha sido el denominador común, verte de blanco, a no ser que sea daltónico, no entiendo por qué vienes... Como de burdeo. Es que estoy hoy día de luto porque Colo-Colo no va a poder jugar con todos sus jugadores, entonces... Oye, Gianfranco Marconi, cuando hablamos... No, pero en todo caso, súper bueno, Amaro, yo estoy acá, sí, más ratito me voy a cambiar porque si salgo con este color afuera... Se va por el short. Entérate, entérate el calorcito que te vas a absorber, así que... Ola de calor, ¿es una ola de calor o no? A ver, coméntalo. Yo creo que hoy día sí, porque hoy día es jueves 32, viernes 31, sábado 31, 30, tres días. Recordemos que la definición de la calor hablamos de al menos tres días, pueden ser más, al menos tres días con una temperatura sobre lo normal para la época, sobre el percentil 90 es la definición exactamente. Pero hoy en día, más que ola de calor, hablamos de temperaturas máximas extremas, muy calurosas y eso es lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir desde el día de hoy, gran parte de la semana. Pero tuvimos un quiebre martes y miércoles que bajó de los 30, a pesar de que yo al menos sentí mucho calor ayer, pero llegamos a los 27. Hoy día, ahí tenemos viernes, sábado y domingo, o sea, jueves, perdón, hoy día con 32, viernes y sábado. Hoy tenemos los tres días, el sábado va a comenzar a ingresar algo de nubes en la tarde, el domingo amanece nublado y eso va a permitir que ya el último día del mes de octubre, lleguemos a los 27 y el primer día de noviembre, solamente 26 grados, así que al menos el comienzo de noviembre viene más suavecito, pero ojo que podría ser un mes muy, pero muy caluroso también. Así, con estas variables. Podríamos tener todavía esas variaciones de días más frescos, pero van a ser en su mayoría más que octubre, con días más cercanos a estos valores y más extremos. No, pero al lado de esto, a eso me refiero, el lunes 26 ya es más normal para la época, octubre, la temperatura máxima promedio anda por ahí, por los 25, 26. Por lo tanto, esto es muy sobrenormal, esto ya se acerca un poquito más a la normalidad, aunque como va a entrar nubes, va a ser un día más húmedo, por lo tanto, puede que la sensación térmica sea un poquito más pegajosa. Bueno, entonces, hablábamos de los colores de la ropa, que es importante, hablemos también de la hidratación, que es fundamental, pero sobre todo, háblanos de la radiación, porque ese es un tema a considerar particularmente, además como papá, con los niños. Sí, súper importante eso, Amaro, porque hay gente que piensa, ya, hoy día hace menos calor, como ayer, que hubo 27, la radiación no está tan intensa, y eso es un error, porque nos estamos acercando al verano, el sol se está acercando a nuestras latitudes, por lo tanto, la radiación igualmente está intensa. Cuando está menos intensa, pero igualmente importante en verano, es cuando tenemos una cobertura nubosa mayor. Por ejemplo, cuando está la paguada costera en Viña del Mar, en Valparaíso, pero ojo, no nos engañemos, porque esa nubosidad refleja de tal manera la radiación que a veces te quemas mucho más. Por lo tanto, primavera, verano, son estaciones que tengo que aplicarme el bloqueador solar varias veces al día, independiente de la temperatura. Pasamos muy rápido el desglose de la jornada de hoy, sobre todo como dato para saber en la noche qué temporada vamos a tener. Sí, totalmente, otra noche cálida, de hecho, el lunes tuvimos una noche muy cálida, hoy día va a ser bastante similar. Señor director, si podemos ir al desglose justamente que está pidiendo Tonka de cómo va a estar la jornada del día de hoy con las distintas horas del día. Ahí tenemos a esta hora, ya llegamos a los 13. ¿Con cuánto despertamos? Con 10 grados. Esa fue la temperatura mínima, un día completamente despejado. Oye, llama la atención la humedad, ¿eh? La humedad, a esta hora sí. La humedad generalmente a esta hora tiende a ser real. Ayer era, ¿te acordás que teníamos 67? Estaba más bajita. Hay todavía influencia costera. La influencia costera está llegando como al borde del poniente de la región metropolitana. Talagante, Melipilla, ahí algo ingresó, no tanto como ayer, pero algo ingresó igualmente. Perdona, ¿y eso significa que con la humedad hay una relación directa con la sensación térmica? A esta hora sí. A esta hora tú puedes tener una sensación térmica distinta a la temperatura por la humedad, pero a la hora que lleguemos a este valor amargo, esta humedad no va a ser más del 12%. Y eso te va a generar un calor muy seco, que es muy distinto a cuando tú tienes una humedad de un 30, un 40, que es un calor más húmedo, más tropical, y que a veces se siente mucho más calor. Se siente tropical. Se siente tropical. Por lo menos acá en el estudio se siente... Ahora sí, está bastante caluroso acá. No sé si vamos a ver las horas, la otra gráfica que sale, las horas, las 12, ahí está. Ahí está, ahí está. 12 horas podríamos tener 25 a 27 grados de temperatura. ¿A qué me refiero la diferencia? Las distintas comunas. 32 grados en el centro de la capital hasta 33, algo, bordeando los 34 en el sector norte, fuera del rayo urbano, Talagante, o sea, perdón, Tiltil, Colina, Lampa, son comunas que descansan siempre altísima temperatura con el cielo despejado. ¿A qué hora es esto? 4 y media, 5 de la tarde, ya las máximas están siendo bastante tardes. Y ahí está lo que decías tú, Tonka. 20 horas, 27 grados. 22 horas, 23 grados. Eso al exterior. Si yo estoy dentro de la casa, dependiendo de la construcción, claramente puede ser 30 grados fácilmente a eso de las 20 horas, 21 horas. Uno siente que el pavimento sigue con tanta temperatura. En la moto, vieras. Imagino, no sabías un paseo, ¿eh? Pero invítanos. Muy bien, lo haremos. Dino, me tira la pelota y no invita nada. Oye, siento, me dio una vuelta por el pasillo del canal, que fome. No, no, pero eso es porque además era invierno. Ahora ya con las temperaturas más amables porque se te aprietan mucho las carnes. En todo caso, ahora yo le saco el sombrero a la gente que anda en moto en verano porque casco. Los trajes generalmente son negros. Yo no he visto un traje blanco de estos que usan las motos para amortiguar. Son oscuros. El calor que debe emitir la moto por el motor también, o sea, no sé, cómo vas ahí. ¿El pesito no ayuda? Va freído. Ayuda un poquitito. Y el hecho de que no tengas que estar en el taco eternamente, eso también ayuda bastante. Sí, también ayuda. Hay pros y cons. Y te puedes bajar en cualquier momento y también hidratar. Te puedes. No tienes problemas de estacionamiento. Vaso medio lleno. Oye, sentimiento tropical, dices tú, sí, no es una temperatura en ella, es un estado más bien anímico, ¿no? De alma. Exacto. Oye, pero en los 27 grados es efectivamente casi una cosa tropical. Sí, sí. Temperatura muy alta. ¿Cómo? Se va a temperar como se ve, ¿verdad? Para los próximos días. Particularmente en la quinta región también. Ya, ahí en la quinta región hay que destacar por fin de semana largo, van a salir creo que 400.000 vehículos hay estimados, por lo tanto hay que hacer una salvedad importante ahí, porque a veces nosotros indicamos ola de calor y nos escribe gente de la costa y nos dice, oye, ¿dónde está tu ola de calor? Acá está nublado y tú en muerte frío. ¿Dónde está tu ola de calor? Claro. Pero ojo, las olas de calor, y cuando hablamos de calor hablamos de los valles y la precordillera. Ahora, la costa en general cuando hace calor al interior se pega esa nubosidad costera y tiene un día muy nublado, así que si usted va a ir a Valparaíso a Viña del Mar, a San Antonio, a La Serena, lleve algo ropa de abrigo porque se va a nublar seguramente producto de este mismo calor que vamos a tener en el barrio. Tenemos la imagen en vivo y en directo desde la región de Valparaíso, entonces para recalcar cómo va a estar el fin de semana largo, ¿esa va a ser la tuerca del panorama el fin de semana? Hoy día va a despejar en la tarde, de hecho ya se ve arriba alguna resolana, algo se alcanza a ver, pero claro, con el calor que tenemos al interior hace que esa nubosidad se pegue como un imán más al continente y vamos a tener seguramente un viernes, no tanto, pero sí un sábado y un domingo muy nuboso, solamente viendo sol en la tarde. Incluye el lunes porque es fin de semana largo. Por supuesto, incluye el lunes como tú dices porque es fin de semana largo, a pesar de que el lunes ya baja un poco la temperatura en el valle y eso va a hacer también que la nubosidad costera se despegue un poquito y quizás el lunes puedan tener más sol en la costa, pero sábado y domingo bien nubosos, bien frescos, así que vayan con algo de abrigo. ¿Preparados entonces las familias que salen? Sí, la costa. Si yo ya me estoy moviendo de Quilpue, por ejemplo, hacia adentro, a Limache, voy a ir Olmue, voy a los Andes, voy a San Felipe, ahí sí lleven el traje de baño porque se van a morir de calor porque va a hacer harto calor al interior de la región del Alparaíso y también, hablando de cualquier región central, interior. La diferencia de la costa con el interior es bien marcada, sobre todo en esta. Oye, vuelve un clásico recorriendo Chile. ¿Recorriendo Chile? No, vamos a recorrer Chile, claro, un clásico del tiempo que hace tiempo no lo teníamos. Vamos a recorrer Chile entonces, ahí tenemos el norte donde Arica va a tener abundantes nubes gran parte del día. En la tarde pueden ver el cielo ya con nubosidad parcial, ya están llegando a los 20 grados. En verano pueden llegar hasta 23, a 24 grados y acá se siente esa temperatura porque son ciudades que tienen una humedad muy alta. 20 también en Iquique, de nublado a despejado, Calama con 25, a pleno sol, Antofagasta también con la mañana solamente nublada. Allá Copiapó, miren, está bordeando los 30 grados, 28 a 29 grados en algunos sectores de esa ciudad. Y la Serena, el gran contraste de interior con la costa, 18 grados ahí de nublado parcial. La Serena también va a estar gran parte del día, del fin de semana nublada. Eso, fin de semana largo para la Serena y alrededor. Mañana debería variar a despejado la tarde, pero sábado y domingo nuevamente se va a nublar gran parte del día. En la tarde siempre tiende a haber sol, la Serena en horas de la tarde, pero las máximas no van a superar los 17, 18 y a lo más 19 grados en el borde costero me refiero. Seguimos pues. Vamos al centro. Vamos al centro donde vamos a ver el gran contraste de costa con interior, porque Valparaíso solamente con 19 grados y lo doblega la ciudad de los Andes. El doble de temperatura máxima, también la mínima más baja. Ciudades interiores se enfrían más en la noche, se calientan más en el día. Cielo despejado al interior, lo que ratifica también la temperatura, índice de radiación ultravioleta en niveles muy, muy peligrosos. Acá, como de Valparaíso, como lo veíamos en la imagen, nublada a la mañana, la tarde ya completamente despejada, arrancado a 31, soleado, algunas nubes principalmente en la mañana en los valles maulinos, en los valles de Ñuble y también tanto en la costa como al interior de la región del Bío Bío. Ahí tenemos Concepción. Estamos viendo las imágenes, sí, de Concepción. Nublada a la mañana. Sí. Ya a la tarde van a ver el sol en Concepción y van a llegar a los 20 grados. El fin de semana largo para Concepción y alrededores. Al menos por ahora, precipitaciones podrían llegar el fin de semana largo hasta la región de los lagos. Por ahora al menos no se estima que puedan llegar a los ríos, a la laucanía, ni menos a la región del Bío Bío. Vamos a ir viendo cómo evoluciona esos días, esa situación, los próximos días, pero sí Concepción debería tener la costa un poquito más fresca, pero el interior de la región más cálida estos fines de semana largo. Seguimos por el sur. Vamos al extremo austral, al extremo austral y al sur también. Tenemos a Temuco con las nubes dispersas. Miren, ya te comienzan a tener temperaturas muy agradables en el sur. 21 en Temuco, 20 en Valdivia, un poquito más fresquito el ambiente en Puerto Montt. Y un poquito más de nubes también. Retrocedamos a Osorno porque me dicen que acaba de volver la cámara de Osorno. Esta cámara que siempre decíamos, no, es una foto, pero después comprobamos que... Sí, pero mira, están regando. ¿Ves en la parte, verdad, inferior de la pantalla? Están regando ahí la plaza, ¿ves? Sí, sí. Bueno, ¿están nublados Osorno? ¿Qué va a pasar el fin de semana? Están nublados, claro, Osorno, Tonka, al menos por hoy no deberían tener precipitaciones. En la tarde va a quedar con nubosidad parcial, van a llegar, como veíamos en la gráfica, a los 19 grados, hasta ahora muy cubiertos. Pero, al menos por hoy no tienen precipitaciones. Sí podrían volver algunas precipitaciones, como dijimos hace un ratito. Los lagos, la región de los lagos. Osorno, Puerto Octay, Puerto Mon, Ensenada, Puerto Varas, la isla grande de Chiloé. También el archipiélago de Chiloé podría tener algunas precipitaciones el fin de semana. Lugares que hemos comentado que, aunque no lo parezca, están con crisis hídrica. Así es. Bueno, Chiloé, una crisis hídrica muy importante. Un lugar que se alimenta solamente de las lluvias, no tiene cordilleras. Por lo tanto, ahí hay mucha tensión en esa ciudad. Y la gente está bastante preocupada. Coyhaique con 17 grados, hoy día con nubosidad parcial. En la parte norte de Aysén no va a llover. Coyhaique, Balmaceda. Ya en la parte más sur, como es Villohigui, en Cochran, sí van a tener algunas precipitaciones, como también podría tener, pero algo ocasional, solamente la capital de Magallanes, ahí en Punta Arenas. ¿Los vientos en Punta Arenas? Hoy día, por lo menos, siempre en Punta Arenas hay algo de viento, pero al menos por hoy ya pasamos lo que tuvimos el comienzo de esta semana o semana pasada, fin de la semana, por ahí, que eran sobre 100 kilómetros por hoy. ¿Se acuerdan que vimos también videos de la Patagonia argentina con vientos muy importantes? Fin de semana largo, ¿se van a mantener las lluvias en Punta Arenas? Podría seguir precipitando. No es algo así de intenso, de magnitudes de temporal, pero Aysén, Magallanes y los lagos podrían tener algo de precipitaciones durante este fin de semana largo. Perfecto. ¿Tú estás durmiendo ya con las ventanas un poco abiertas o no? ¿Para qué entre el fresco eso tú? No sé si tú quieres. Yo sí, frecuentemente durmo con las ventanas abiertas. ¿Para qué entre el fresco? El invierno es la única época que yo lo cierro. En el campo has escuchado hablar de la palabra el penetro. ¿El qué? El penetro es un fresco también, se refieren a eso. ¿No, en serio? ¿Campechanamente? Sí. Mira, no lo conocía. Oye, ¿y tú qué? Yo tampoco lo quiero conocer. No tienes acepción, querido. Pero bueno, revisemos el mundo. Estamos en horario familiar, querido. Besos, Gianfranco. Vamos a revisar el mundo, ¿les parece? A propósito, no sé, Amaro, que están adelante el tema también del cuidado al medio ambiente y el cambio climático. ¿Vieron el video del dinosaurio que se aparece en la ONU? Sí. Impresionante. Me parece espectacular que se pueda mostrar eso y se pueda decir como un dinosaurio, claro, obviamente es una animación, es una recreación, pero nos dice, oye, ponte, ponte al día. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo se va a extinguir una época ahora si nosotros vivimos eso hace no sé cuánto tiempo atrás? Así que si lo pueden ver en sus casas, el video del dinosaurio llegando a la ONU por promoción de la COP26. Oye.